Una flor casi marchita, en un libro yo encontré Entre todos los recuerdos, que de ti siempre guardé Han pasado muchas cosas, he cambiado yo también Cosas simples y hermosas, que siempre recordaré Con los recuerdos ahora yo voy, con los recuerdos se vuelve a vivir Con los recuerdos se vuelve a hablar, y vuelvo a sonreír Un palmuelo rosa claro, una foto de carnet Dos entradas para un baile, que yo siempre guardaré Han cambiado muchas cosas, de casa estoy yo también Cosas simples y hermosas, yo jamás te olvidaré Con los recuerdos ahora yo voy, con los recuerdos se vuelve a vivir Con los recuerdos se vuelve a llorar, y vuelvo a sonreír Nuestro amor sea escondidas, por temor al que dirán Una historia repetida, cuantas otras más vendrán Han cambiado muchas cosas, y eres hijo yo también Si así Dios lo ha querido, y fue para nuestro bien Con los recuerdos ahora yo voy, con los recuerdos se vuelve a vivir Con los recuerdos se vuelve a llorar, y vuelvo a sonreír La 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 Gracias por ver el video